Holguín, 4 de mayo de 2020. Adairis Miranda Leiva, activista y defensor de derechos humanos, pertenezco al comando Olegario Charló Espileta, defensor de los derechos humanos, expresa política y prisionera de conciencia, denuncio la severa escasez de pasta dental que sufren los cubanos, producto del mal manejo económico y robo comunista que lleva 61 años desangrando a nuestro país. En el caso de la pasta dental, no hay ni siquiera en las tiendas recaudadoras de divisa, TRD, ni en las dependencias del CIMEC. Cuando venden allí sorpresivamente y a precios de estafa en CUC, su venta regulada genera fuertes peleas populares. Como es conocido, los comunistas eliminaron la venta regulada de pasta dental en las tiendas industriales y pasaron la misma a la distribución de aseo por composición de núcleos, siendo su venta normada regulada por libreta de abastecimiento. La asignación a 8 pesos en moneda nacional, la unidad, de 1 a 6 personas una pasta dental, de 7 a 10 personas dos pastas dental y de 11 personas o más tres pastas dentales. Resulta que ahora estamos peor que antes, pues el jabón de baño y el jabón de lavar se venden regulados por libreta cada tres meses, siguiendo una norma similar a la pasta dental, la que no se sabe si será vendida también cada tres meses solo por composición de núcleos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!